La tienda de Macla, la, la tienda de Macla. Mi tienda. Bueno, yo por aquí estoy viendo como camisetas manchadas, blancas. Estas otras como ya ropa muy anticuada. Y por aquí tenemos un saco que está muy bonito, pero ya está motoso. Entonces, si a ustedes les pasa como a mí también, que este 2019 los cogieron con ganas de renovarse y de limpiar el clóset, les traje a nuestra asesora de imagen que ya ha venido varias veces aquí. Ella se llama Adriana Rojas. Adri, muchas gracias por estar aquí con nosotros nuevamente. Gracias, Macla, por tu invitación. Adri, bueno, y tú nos vas a enseñar cómo es que vamos a limpiar de forma inteligente el clóset en este nuevo año. Así que empecemos. ¿Cómo empezamos? Claro que sí, Macla. Lo más importante es tomar conciencia. Y sabemos que en este 2019 vamos a sacar todas esas prendas que no nos lucen, que no van con nuestra colorimetría, que no van con nuestra morfología y obviamente con nuestro estilo. Y sacar todas esas prendas viejas, feas que tenemos en el clóset para optimizarlo y así poder tener un armario súper versátil y combinarlo con nuestras prendas básicas. ¿Cuál es el primer tip entonces para saber cómo ir descartando? Perfecto. Vamos a empezar que vamos a utilizar tres bolsas. Vamos a utilizar la bolsa. Vamos a reciclar. Vamos a reciclar ropa. Vamos a utilizar la bolsa negra para desachar definitivamente las prendas. Esta negra para ya lo que vamos a botar. Lo que vamos a botar. Vamos a empezar a mirar, sacamos toda la ropa del clóset y vamos a empezar a mirar primero cuáles son las prendas que están rotas, que están ya viejas, motosas. Como mira, por ejemplo, decimos, no, me encanta mi vestido, pero ya está motoso, ya es un vestido, una prenda. Es un vestido que les recuerda a los que les recuerdan a sus tiempos gloriosos y de pronto ya se subieron unos gilitos y ya no les quedan igual. Exactamente. Por favor, que no sea yo solamente las que les diga a las mujeres en casa, díselos tú. Sí, las prendas que definitivamente tenemos en nuestro clóset, que fue el vestido del grado, pero han pasado 15, 20 años y definitivamente ya no es la talla. Créame que no vamos a volver a hacer esa misma talla. Ya es un vestido que vemos acá porque está ocupando un espacio. Muy seguramente hay unas prendas que sí debemos usar en este momento. Vale, entonces cuando empezamos ya a hacer la limpieza, ¿tú nos recomiendas de pronto que nos probemos toda la ropa y veamos si nos queda, si no nos queda? Sí, ser muy objetivas frente al espejo, empezar a colocarnos la ropa definitivamente mirando nuestra morfología, cuáles son las prendas que no nos lucen definitivamente, si son transparencias, si nos quedan ajustadas, son prendas que ya tenemos que ir retirando o que son prendas también que ya lucen muy anticuadas, entonces las vamos sacando. También podemos, vamos mirando las prendas que de pronto sí definitivamente nos quedan muy bien, pero necesita un arreglo, un cambio de cremallera, unos botones. Están para otra bolsa. Entonces van en esta bolsa. ¿Dónde está en esa? En esta bolsa que es la de arreglar. Para mandar a arreglar. Para mandar a arreglar. Entonces podemos tener alguna prenda que definitivamente le falta botones o algo, entonces vamos a empezar a guardarlas. Y simplemente es eso. Exactamente. Entonces ya sabemos qué tenemos que desechar. Ahora, ¿qué tenemos que conservar? Vamos a conservar las prendas que de pronto no es que sean las que más nos lucen, pero de pronto nos van con la corometría, por ejemplo, la morfología, pero no nos atreve mucho a usarla, pero nos la regalaron, la queremos conservar, la vamos a guardar en la ropa para conservar, pero si han pasado seis meses y no la he usado, definitivamente es una prenda que hay que sacar del clóset. Ok. Entonces, la vamos a guardar, esta sí es para desechar. Esta rota, sí. O de pronto más que para desechar, la podemos cortar y la ponemos, y la hacemos trapito para hacer la limpieza. Ah, bueno, para mostrar los muebles. Para no desperdiciar, sí. Sí, totalmente. Entonces, esta sería, bueno, no sería para guardar y la otra para desechar. Listo. ¿Hay alguna lista que tengamos que tener de las prendas que sí tienen que estar en nuestro clóset? Ya después de que hemos retirado este tipo de prendas, entonces vamos a empezar a mirar qué tenemos básico en nuestro clóset. Prendas básicas que nos vamos a poder combinar con todo lo demás que necesitemos comprar o que tengamos. Básico, camisa blanca. La primera de todas. La camisa blanca, debemos tener por lo menos dos camisas blancas en nuestro clóset, perfectas, blancas, de buen cuello, pueden ser dos materiales diferentes. Eso te iba a preguntar, ¿tienen que ser iguales o pueden ser distintas? No, puede ser una seda, la otra puede ser en algodón, pero eso sí, mantenerlas blancas, si tenemos las axilas ya manchadas o algo, es una prenda que debemos cambiar inmediatamente. Básico quiere decir que va a estar en nuestro clóset siempre. La vamos a poder combinar con todo. O sea, que son como esos clásicos también. El sastre negro, por ejemplo. Importantísimo. Tanto para hombres como para mujeres también. Claro, sí, esto tenemos que hacer uno para hombres que parecería fantástico. Este es una prenda que para ir a una entrevista, una entrevista de trabajo, de negocios, entonces hay que tener clásico el vestido negro. También el blazer. El blazer. El blazer azul. Ya entonces nos podemos lanzar también a tener blazer de colores de acuerdo a nuestra colorimetría. O sea, usarlas del color de si somos cálidas y si somos frías. Una prenda que es básica y súper linda es la chaqueta de jean. Esta chaqueta de jean debe ser lisa, que no tenga taches, que no tenga rotos. Y esto básico de lo que estamos hablando son las propias prendas, o sea, que no tienen nada de tendencia. Exactamente. Que no importa si pasó de moda los taches, por ejemplo, la chaqueta clásica siempre va a estar presente. Totalmente. Esta chaqueta tú la usas con un pantalón negro, con zapato alto, un buzo negro, una camisa blanca bien divina y te vas a quedar completamente elegante y con unos buenos accesorios. Vale. Y terminemos, por favor, con este... El vestido negro. Que es, yo creo que mi favorito. Total. Y lo que todas las mujeres deberíamos tener siempre. Siempre. Así, es más, total, hoy nos estás dando tú el ejemplo. Un vestido negro básico que lo podemos... Es muy versátil, lo podemos usar de día, de noche, de acuerdo a los accesorios. El negro se puede utilizar de día, por ejemplo, para un matrimonio. Totalmente lo puedo usar de día. Bueno, listo, Adri. Muchísimas gracias por todos estos consejos. Vamos a llevarnos estas bolsas de una vez y nos vamos a la lavandería y a todas las partes donde tenemos que llevar. Vamos, ven.